Terrible el sol, macho Joder Que me deja ciego, tío Buenos días, señores, estamos por la mañanita Me he despertado hace unos 10 minutos, más o menos, y estoy Dormidísimo, o sea Dios, se me rota un montón Y bueno, chicos, hoy venimos con un nuevo vídeo Venimos a hacer una locura, y la verdad es que Hoy se va a liar muy mal Me he levantado, o sea, anoche más costero Viene siendo pensando en un vídeo, en un reto que hacer En lo que digas tú, que se le va la cabeza Y este va a ser el vídeo en el que Haga un reto muy loco A ver, no es un reto lo que digas tú Que nadie ha hecho nunca en la vida, o sea, yo creo Que cuando uno está malo, lo hace Y es el 24 horas sin comer, la verdad es que Va a ser bastante difícil si hay una persona que come mucho O sea, yo estoy gordo, las cosas como son Y como demasiado, así que no sé Voy a intentarlo, a ver qué tal, vamos a preguntarle Aquí a la gente a ver qué le parece Lorena Buenos días No me gusta verte así, ¿qué quieres? Que no, que no voy a hacerte nada ¿Qué hora es Lorena? A las 10 y 20 10 y 20 de la mañana Porque sepa que a las 10 y 20 he comenzado a hacer un 24 horas ¿Qué? 24 horas sin comer No, yo tengo mucha hambre No, pero yo Y yo no voy a desayunar Pero yo, yo, tú puedes comer ¿Ah, sí? Sí, sí Es que me da igual El 24 horas sin comer, ¿lo lograré o no? No ¿No crees que yo lo logre? ¿Tú quieres morir? Bueno, un día sí Pues mátate, no des la lata No des la lata Mátate ¿No quieres que lo haga? No lo vas a conseguir ¿Tú sabes que son 24 horas sin comer? Si se me enamoró, un día me des baño Pues yo lo voy a intentar, ¿vale? ¿Te apuestas algo? Lo que sea 100 euros Que no tengo, pero por lo que hasta tú a mí 100 euros es 24 de 5 mil sin beber agua 100 euros así por la cara ¿Vale? ¿No apuestas por mí? Sin beber agua, ni nada Sí Lorena, ¿cuántos likes tú también lo haces? Si este vídeo llega a 20.000 likes Mi hermana hace un reto de 24 horas sin comer Ya quedó escrito 20.000 likes y mi hermana lo hace Ya está, vengan a ver Porque siempre caigo Jódete, venga A levantarse Vale, me acabo de apostar unos 100 euros con mi hermana A que ella dice que no lo voy a lograr Pero yo creo que sí Así que vamos a preguntarle a mi hermana A mi hermana no A mi hermana ya le pregunté A mi madre, ¿vale? Voy a hacer un reto de 24 horas sin comer ¿Tú crees que lo voy a lograr, ma? Ma Ni de coño Ma Ah, que estás ahí Buenos días Que aproveches Oye, tengo hambre, eh 24 horas sin comer ¿Lo logro o no? ¿Tú dices que no? Esto aguantas tú ¿No voy a aguantar? No ¿Qué te apuestas? ¿100 euros a qué aguanto? 1000 euros Si no aguantas ¿1000 euros, no? Ah, que lo logro 24 horas Ya verás Ya verás Nadie confía en mí Voy a desayunar, ¿vale? ¿Quieres? No, bueno, en realidad sí, pero no, gracias Bueno, vale ¿Vas a desayunar? Sí ¿Qué vas a desayunar? Unos cerealitos con mi lechita Ah, vale, eso no me gusta, da igual ¿No te gusta? No ¿Y qué te gusta? Un sandwich mixto eso, amoniqueso caliente o algo de eso ¿Te da una tostada? No, gracias Voy a preparar unos filetitos hoy de... Nada, me voy Me voy a la habitación Mira Me voy, ¿vale? Me voy, ¿eh? Estás aquí en el Solini, ¿eh? Estás aquí en el Solini, ¿eh? Y se va Me voy, ¿eh? Mira Premiumread.com Vale señores, llevo como una hora y pico en el ordenador haciendo cosas del trabajo Mirando el YouTube, mirando vuestros comentarios El TikTok, los comentarios de TikTok, de Instagram, de todos los videos que estoy subiendo Y nada, por ahora voy bien, tengo hambre, ¿vale? Lo normal, no he desayunado Y creo que es normal que llegue a tener hambre ahora Porque ya, eso, son las 11.30 de la mañana Y es normal que lo tenga Porque no es que no he desayunado todavía No he bebido ni agua y tengo sed Tengo un poquito de sed y un poquito de hambre Tampoco es una locura Por ahora voy bien, voy aguantándolo bien Es verdad que entre más pienso en eso, más me va a dar Así que voy a salir aquí en el ordenador Voy a citarme una partita al Conte o al LOL A ver qué pasa Y voy a seguir leyendo vuestros comentarios Y ver qué video grabar en el día de hoy Así que vamos a seguir Y nada, nos vemos un ratito Ok Vale señores Pues nada, ha llegado la hora de lo que viene siendo Llevar a mi hermana al trabajo, ¿vale? Mi hermana está haciendo prácticas del tema que estudio y demás Comercio y marketing Así que nada, vamos a llevarla al trabajo La verdad es que lo viene siendo el hambre crece Ya son las 12, ¿vale? El hambre crece Ya dentro de poco viene la hora de lo que viene siendo el almuerzo, ¿vale? La comida fuerte Y el hambre va creciendo La verdad es que tengo bastante hambre Pero bueno Vamos a intentarnos pensar en eso No quiero ver a mi hermana, ni a mi madre, ni a mi padre comiendo Ni a nadie comiendo Así que vamos a llevar a mi hermana al curro Y a ver cómo va la cosa Por ahora me voy sintiendo bien Claramente estamos empezando O sea, esto es como hacer un ayuno intermitente Que no todo es por la mañana Así que por ahora no hay problemas Vamos a ver cómo sigue la cosa Buenas chavales Hemos llegado al Mercadoña Vamos a acompañar lo que viene siendo mi madre A hacer la compra y demás La una menos diez más o menos Y tengo hambre, ¿eh? Lo dejo ahí Tengo bastante hambre Así que chicos Vamos a comprar Vamos a hacer la comprita Vamos a ver comida Y voy a sufrir Pero bueno Vamos a ver si soy capaz de hacer este 24 horas Que espero que sí Pero estará difícil ¿A quién le gusta a mi madre comprar, eh? Del Mercaronia al chino Bájate a cargar Para recoger la mierda Májate, compramos unos banquitos para la piscina, ¿eh? ¿Para que no te me ahogues? Pues sí Pues sí La pala para recoger la mierda Eso para las moscas Y vamos a ver unos manguitos para la piscina Para la niña Para que no se me ahogues ¿Eh? Para que no te me ahogues en la piscinita Hola, vienes una muchachita Para que juegas a hacer mamá y papá Vale, señores Os voy a ser sinceros, ¿vale? Me he quedado dormido He llegado a lo que viene diciendo De hacer la compra y más Y me he quedado dormido Y me he despertado ahora Me he despertado ahora Es la hora de lo que viene siendo Voy a buscar a mi hermana y demás Me acabo de despertar Y sí, lo que siento Es como que me noto más desganado Me noto como... Tengo hambre Tengo muchísima hambre Eso está clarísimo Tengo mucha, mucha hambre Y ya como se ve Yo estoy gordo O sea, como mucho Y yo ya una persona que como mucho Y que ahora de repente no coma nada Pues claramente me afecta demasiado O sea, tengo muchísima hambre Y me noto como desganado y demás Estoy, la verdad es que Estoy por no hacer el reto Sinceramente Me he quedado dormido del cansancio De las ganas a comer No quería pensar en comida Y me ha costado dormir para intentar aguantar Me está costando demasiado Y no sé si soy capaz de aguantar Yo voy a hacer lo máximo posible Yo sé que los que siguen la religión musulmana Hacen lo del que viene siendo el ramadán ¿Vale? Que es todo el día sin comer Yo no podría hacer eso Sin comer, sin beber Es más Tengo mucha sed Tengo mucha tal Intento hablar poco Intento... En casa no me muevo Estoy muy cansado Pero bueno Vamos a buscar a mi hermana Y a ver como sigue la cosa Está costando bastante Más de lo que yo esperaba Así que... No sé Vamos a buscar a mi hermana Y a ver como pasamos esta noche Porque he dormido Y voy a pasar toda la noche sin dormir Y voy a pasar Es que lo voy a pasar mal Lo voy a pasar muy mal ¡Lorena! Venga, sube, anda ¿Qué haces? Ya está aquí la niña Ya está aquí la orina ¿Qué te pasa? Estoy cansada, güey ¿Estás cansada? Sí Me han cansado yo que llevo sin comer Y tengo hambre Que sin comer ¿Tú comiste? Por cierto ¿Qué? Es verdad que se me olvidaba Mamá me dejó un regalo para ti ¿El qué? Que me compraran un mantona ¿Sí? Sí No, mira la señora que está ahí Es un señor ¿Se te compara un mantona? Sí No Sí No Sí No Sí Menos hoy, no Sí No Me tienes que comprar un mantona Tú te vas a quedar asesionada como yo No, me tienes que comprar un mantona No Venga A mi mamá no me hizo nada Venga Da igual porque me lo dijo a mí Lorena No, que no puedo comer Se siente Hermana es para esto, ¿no? No, ni, 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 ni Nada, tío, paso Mira, te caes ya Mira lo que hay ahí Hermana es para esto, tío Para que te hagan sufrir de esta manera Tengo un hambre, tío Uy, que rico Yo te doy un poco de la mierda ¿Qué? Yo te doy la mierda Menú de nague Menú de nague Era un menú de nague ¿Con qué era? ¿Con papa normal? ¿Con barbaco? No No Solamente quechus siempre Eh... Papa normal, coca-cola Y creo que era complemento de hamburguesa La de queso Sin pepinillo ni cebolla Pero estabas mirando para allá Pero intuyo que viniste una chile burger Sin pepinillo ni cebolla Exacto De complemento, sí No quieres nada más Vale Vale, solamente sería ahí Vale Ahora, déjame olerlo al menos Déjame hacer... ¿Y si quieres probar el nague también? No, no puedo probarlo No voy a fallar este reto No lo voy a fallar ¿No te ha saltado nada? Nada ¿Seguro? Te dejé a ti Fui a Mercadona con mamá Fui a un chino Y de ahí me fui a la cama a dormir Para no pensar en comida, ¿sabes? Para no pensar en comida Y voy a dormir Y hasta ahora Que me desperté ahora Muy bien Soy un campeón Voy a ganar este reto Y si gano este reto Te tengo que a ti otro, Lorena No, vas a perder Si yo gano este reto 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 Lorena hace otro Como tú tengas que hacer un reto Te vas a cagar con la pata por abajo Repárate ¿A mí no me estoy grabando? Se me miró la Coca-Cola Eso es el karma, tío Jódete, Lorena Se me miró media Coca-Cola del coche Jódete, karma Y todo esto es para ti ¿Y no te sobra nada? Jamás ¿Lo quieres? No, a ver, déjame olerlo ¿Te recuerdas que apostemos 100 euros? Vale, no, no quiero Me voy Que sepas Que sepas Que voy a cumplir el reto Y tú Vas a tener que hacer otro después Por cabrona Disfruta, disfruta ¿Está rico? ¿Está bueno? Vete a la mierda Me voy ¿A mí la huele? ¿Que no? ¿Huele? No No No, Lorena Mierda, tío La calma A ver Jódete Jódete Se llama calma Jódete Vale, chavales Estamos No a la mañana siguiente Estamos dos semanas y pico Más tarde O sea He perdido los clips No sé qué ha pasado He perdido los clips Estoy editando el vídeo ahora Y no sé dónde están La verdad es que Le he cagado Le he cagado porque los he perdido Y ahí es donde ya pasaba la noche Pasaba por la mañana Había bastantes cositas por ahí Pero bueno Simplemente deciros chicos Que el reto lo he cumplido Al final lo termine cumpliendo Ya era por algo personal Porque yo soy una persona Que come demasiado Y yo quería saber Si era capaz La verdad es que En hambre y en bebida En sed O sea Fue una locura Estaba muy fatigado ya por la mañana Muy mareado Me encontraba fatal La verdad es que No recomiendo hacer nada de esto Pero bueno Era algo personal Aquí lo tenéis No fue una locura Lo que hice durante todo el día Fue un día normal de mi vida La cuestión La única experiencia Es que no comía Mi familia sí comió Mi madre y mi padre y mi hermana Pero yo no Y os lo digo Por mi experiencia Muy fatigado Fatal O sea Estaba bastante bastante mareado Pero bueno Si queréis un vídeo de esto Más adelante Si queréis un vídeo de Cosas del estilo Dejadlo abajo en los comentarios Que veré todas las ideas Y lo haré Espero no perder los archivos Porque se me rompió un disco duro Y creo que estaban ahí dentro Lo más seguro Se me rompió el disco duro Y perdí varios vídeos He perdido bastantes vídeos Pero bueno Aquí estamos para grabar Otras cositas No lo mismo Otras cositas Así que chicos Dale un buen like Suscribíos Muy importante Para no perderte nada Y nada Pues lo dicho Dejadme abajo Todos vuestros retos Y le daremos caña A esos retos Que tanto os gusta Así que nada Dale un buen like Suscribíos Y lo dicho No recomiendo el 24 horas La verdad es que Estuve a punto de abandonar Pero lo he conseguido Así que estoy contento Conmigo mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós